¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y en esta ocasión les traigo otro episodio más de la serie Aprendiendo a Snippinxear, señores. En esta ocasión es un Domination en Interchange. Este, es un Grown Guard en realidad y pues tocó Domination. Voy a jugar con la L11-8A, ya que fue la que más, es la que más me ha gustado de los Sniper que he probado. Este, habrá que esperar a que desbloquee la MSR para ver qué tal está. Vamos a ver qué tal. A ver, ¿quién es mi primera víctima? ¡Ay, güey! ¡Verga, madre! Y puntos gratis, puntos gratis. Me encantan los puntos gratis. ¡Ah! El coño de tu abuela peluda. Host Migration. ¿Para qué mierda se meten a jugar si no van a aguantar bar a las cerdas malditas? Bueno. Vamos a suponer que ya se pisaron a ese, verga. ¡Ah, la verga! ¡Hit Market! Genial, me encantan los Hit Market. Esos son mi golosina favorita, verga. ¡Ah, la verga! Este cabrón también le di. Y de hecho es el mismo homosexual que no se murió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pum! Para mí, perfecto. ¡Me encanta! Y ya aventaron un puto cobra de mierda. Tiren ese cobra, talegas. Yo porque no tengo... ¡Ah, la verga! Yo pensando que iba a avanzar ese cabrón. ¡Ah! Como pensé que iba a avanzar, por eso fue que me quedé con la mira esa apuntando hacia allá, coño. Neta que esta está haciendo una pésima partida, ¿eh? O es una pésima partida o yo voy de mal en peor. En vez de mejorar con mi pinche sniper, cada vez empeoro más. Verga, es que ese helicóptero, verga. Nadie lo tira, por Dios. No jodas, güey. O sea, somos nueve jugadores en el mismo maldito equipo. No puede ser posible que no haya alguien que se le ocurra traer un puto... Una puta bazuca. ¡Eh, verga! ¡Ah, la verga! ¡Ve, ve, ve, ve! O sea, están viendo que el helicóptero les está dispara y dispara, pero les apesta la vida. Les vale madre. ¡Ay, cabrón! ¡Pum, pum! ¡Ay, no se murió, güey! ¡No mames! Soy el rey de los hit markets ahorita, ¿eh? Puro pinche hit market estoy haciendo con todo. Y ese helicóptero, güey. Nadie lo tira. Por Dios, que equipo tan mediocre. Me dan pena, cabrón. Me dan pena. No, no, no. Estoy de la verga. Y ve, otro hit market. Me encanta. Me encanta la mediocridad de este equipo y la mediocridad del maldito... La maldita granada. ¡Ah, la verga! ¿Cuántos he matado? ¡Guau! ¡He matado cero! ¡Qué fascinante! ¡A ese verga le di! ¡A ese verga le di! ¡Ja! ¡La puta por fin! ¡Muérete! ¡Nada que se muere tampoco con el hit market! Perdón, con el... Marty Down, verga. ¡A la verga! ¿Por qué a mí, güey? ¿Por qué todas las balas van hacia mí? Otro helicóptero en el aire. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Nadie lo va a tirar. ¿Y saben por qué nadie lo va a tirar? Porque son unos mediocres, verga. ¡Verga, madre! Ahora me sale con que me bloqueo la movida esa madre. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a tirar esa madre. Porque estos hijos de puta son unos imbéciles, ¿eh? Son los seres vivos más mediocres de la maldita tierra, ¿eh? Me cae de a huevos. ¿Y el puto helicóptero por qué no se destruyó? ¡La verga! Le di el primer misilazo y no se destruyó la mierda esa. Bien, vamos a cambiar otra vez al sniper. ¡A la verga! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ah, su puta madre! ¡Quítate, imbécil! ¡Eh, por pendejos hicieron triple kill! ¡Ah, la verga! ¡Le di, güey! Ustedes están viendo que le estoy dando a ese cabrón. No mames, ¿día internacional de que nadie se muera o qué pedo? A ver, ¡ah, la verga! La costumbre de llegar por la puta espalda siempre, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Por Dios, que qué maldita mediocridad, eh! ¡Qué gente tan mediocre! ¡Por Dios, por Dios! ¡Me da coraje jugar con gente así de estúpida! ¡No mames! O sea, ya ni yo que soy una mierda jugando, ¿eh? Digo, no me considero un profesional jugando, pero... ...juego mejor que estas basofias. ¡Ah, la verga! ¡Por fin se murió uno con mi maldito Marty Down de mierda! ¡Friendly Predator Missile Inbound! ¡Sequiring Charlie! ¡Sequiring Charlie! ¡Control de concheles! ¡Enemies care package incoming! ¡Headshot! ¡Sequiring C! ¡Assassin! ¡UAV online! ¡Losing A! ¡C secure! ¡Ay, güey! ¡A todo el puto mundo le doy, pero a nadie mato! ¿A dónde vas, Conejo Blas? ¡Ah, madre! ¡Por lo menos maté a dos ahí! Uno estaba abriendo la boca, que sé qué madre estaba haciendo, pero bueno. ¡Ah! ¡Qué pro se vio eso, eh! Aunque hubiera... Aunque haya sido una real mamada, pero se vio super pro. ¡A la verga! ¡Qué horror, eh! ¡Qué puto horror de gente! ¡En buena onda! ¡En buena onda! Están viendo los millones de helicópteros arriba y no son capaces de hacer nada. Pues bueno, banda, espero que les haya gustado el gameplay. Recuerden darle like, favorito, suscribirse, comentar y compartir el video, señores. Y recuerden suscribirse a mi otro canal, RamecadenasGP. Seguirme en Twitter y darle like a mi página de Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. ¡Chao!